¿Por qué me dices que no? Si sé muy bien que sí, que me extrañas lo mismo que yo Si es un capricho de amor que te hace mentir Y a mi corazón lo hace sufrir Dime que sí, no me niegues tu querer Anda dime que sí, dime que sí otra vez Después de tanta pasión, ¿dónde quedó nuestro ayer? Eres feliz con mis besos, no te quiero perder Recuerda bien que te amé conmigo, no te quiero perder Como a nadie pensé, que el amor que tenía, tú lo correspondí Pero el tiempo es testigo y me quieres tú a mí Hoy es tu capricho que nos hace sufrir Dime que sí, no me niegues tu querer Anda dime que sí, dime que sí otra vez Después de tanta pasión, ¿dónde quedó nuestro ayer? Eras feliz con mis besos, no te quiero perder Dime que sí, dime que sí, no me niegues tu querer Dime que sí, dime que sí otra vez Después de tanta pasión, ¿dónde quedó nuestro ayer? Eras feliz con mis besos, no te quiero perder Eras feliz con mis besos, no te quiero perder Eras feliz con mis besos, no te quiero perder Gracias.